transportando ideas un programa de inclusión hecho por chicas trans con el objetivo de conocer debatir en la temática del colectivo porque vamos por una sociedad sin discriminación transportando hola qué tal bienvenidos esto es transportando ideas en una emisión distinta ahora estamos emitiendo desde casa estamos con frank y chinita cómo están chicos china cómo está acá bien este sasha bien gracias a dios es cada uno está en su casa para poder este grabar un poquito mejor claro si es por la enfermedad misma frank cómo está todo bien acá haciendo la cuarentena y no sé contento que volvamos a hacer una emisión de programas claro sí este lo que pasa es que ya como la gente debe de saber nosotros estamos en casa por prevención no nos dejan salir en todo el mundo en todo el mundo estamos están así en cuarentena por por esto del coronavirus que nos han nos atacó de una chicos ustedes cómo están pasando la cuarentena en su casa sí bueno yo por ahora estoy más o menos sí por ahora estoy más o menos bien acá cuidándome siempre también las personas que me acompañan que bien por acá por mi barrio se cuidan mucho bien gracias a dios y por ahora estamos bien por eso estamos tratando de grabar y cuidarnos para así orientar a gente que también tenga bastante cuidado y también que se cuide mucho por la población que tanta las enfermedad que está avanzando algunas zonas y algunas zonas no y frambos y yo bastante bien creo un poco cansado pero no estoy trabajando pero estoy estudiando y me mandan cosas de la facultad de esto medio plomo pero bueno qué sé yo claro porque algunos trabajos que permitieron este trabajar no pero nosotros como no 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 es tan necesario nuestra labor es necesario para informar porque siempre la gente es bueno que esté informado no y saber también los acontecimientos que están pasando acá en argentina por lo menos ahora sabemos que hay 4114 casos confirmados hasta el día de hoy y son muchos pero bueno podrían ser más no tenemos muchísimo muchísimo que tratar hoy día del tema del coronavirus que también ustedes tienen algo de información que más adelante lo vamos a compartir qué les parece si vamos ahora con una canción algo para para ponernos en onda y arreglar un poquito ordenarnos pero vos no contás que como la estás pasando en la cuarentena ah bueno yo bien yo la verdad que en casa como les comento en casa con mi pareja menos mal tengo compañía porque viste pobre las personas que están solos no sé si buscan botan con tu familia pero dice que no se puede salir a visitar no se puede salir a ninguna parte hay que prevenir no bueno esto más mayormente bueno más adelante vamos a contar un poquito más de cómo están las cosas ahora yo gracias a dios estoy bien estoy cuidando mucho solamente salgo una vez a las semanas las compras es lo que tiene que hacer no la gente tiene que cuidar porque si no la verdad que esto va a seguir avanzando y es perjudicial para 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 nuestro país no como en otros países están pasando a peor por no por no cuidarse si ese tema vamos a hablar de sacha para si fran a ver compartir las redes que hace rato que no la gente está desinformada con las redes aunque me estás echando la culpa bueno en instagram youtube y en facebook nos pueden encontrar como el programa de transportando ideas y en twitter como viral y un bajo line también como en radio viral comunitaria o nos pueden escuchar en la web como www.radioviralcomunitaria.com o bajarse la app desde su play store muy bien vámonos con algo de música y regresamos con mucha más información gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Estamos viviendo ahora en todo el mundo, ¿no, chicos? Ustedes vieron que ahora, como les comenté hace rato, en el mundo están confirmados más de 3 millones de personas ya infectadas, muertes, más de 220.000 muertes. ¿Qué les parece, Chinita? ¿Vos querés saber de todo algo de los continentes? ¿Cómo tenés familia en Estados Unidos, Chinita? ¿Qué te cuenta de tu familia? Bueno, tengo un hermano en Estados Unidos, pero parece que en Estados Unidos a Donald Trump no le importa, parece, sobre sus compatriotas. Bueno, que estén muriendo así por la enfermedad, porque mi hermano me dice que en Estados Unidos es como si nada, no muy pocos están encerrados, se van a los parques, bueno, a los parques con los niños. Pero a Donald Trump le da igual, porque, bueno, es su vida de... el presidente solamente ve sobre su gobierno, sobre sus ganancias, porque ya parece mentira que Estados Unidos ya va a abrir la cuarentena. Ya creo que abrió o no va a abrir para que trabajen, porque el país se está yendo supuestamente a las rindas. Es un país tan rico y poderoso, la primera potencia, y está en esas cosas. Ahora, en Brasil me da mucha pena, la verdad, compañeros, compañeras, que hay lo que dijo el presidente de Brasil, Bolsonaro, que qué pena, pues, que vamos a hacer. Así es la vida, alguien tiene que morir. Y Brasil es uno de los países más que China, que tiene más cantidad de muertos a nivel internacional, perdón, internacional. Y parece que al presidente le da igual, igual que al presidente de Estados Unidos. Me da mucha pena cómo se expresa un presidente prácticamente de una nación tan poderosa también como es Brasil, y son las fronterizas con Argentina. Y parece mentira que no piensa en su familia, no piensa en sus pueblos, en su gente, que prácticamente también está muriendo mucha gente, que prácticamente me da mucha pena que ese presidente se haya expresado así. No sé cómo lo eligieron, pero bueno, se ve, me da mucha pena que hay mucha gente en Brasil, hay mucha gente pobre, como en Argentina también. Viste Sasha, viste Sam, y la verdad que a veces me da, no sé, me da mucha pena que se exprese así. Si es un presidente de una nación, no es cualquier hijo de vecino. ¿Qué opinas, Sam? Sí, no, yo imagino que una situación en este momento de los estados y los presidentes que no están tomando medidas es terrible, porque se empieza a expresar la cantidad de gente que se enferma y que empieza a fallecer, pero, o no sé, o países donde también la salud es privada y no todos pueden acceder a poder curarse. Y no sé, es terrible lo que está pasando en Brasil, que el presidente diga así como que no le importa la enfermedad, que es solo una gripe o algo así, viendo la cantidad de muertos. Bueno, también está provocando una especie de ruptura, me parece. Entonces, de hecho, ya hay varios militares que se le están oponiendo, como que no sé qué va a pasar, pero no pinta muy bien la situación, porque claramente así no pueden seguir, porque se van a seguir propagando el virus y va a ser un problema para todos los que están ahí, también para todo el resto del mundo. O sea, no sé, me parece un desastre, la verdad. Como alguien que le importa tan poco la vida de los demás puede ser presidente. Claro, lo importante es que nosotros acá, por lo menos en Argentina, el presidente Alberto Fernández reaccionó más rápido, más pronto, por eso mismo que son pocos. Bueno, en comparación de otros países, son 4.114 datos, y hay más de 1.100 recuperados. Claro, el presidente lo que primero pidió es tiempo, ¿no? Un tiempo de cuarentena para que se puedan organizar y puedan hacer más camas. Porque al final te escuché algo de que la gente se va a terminar, van a enfermarse gente, pero se van a poder recuperar. Esa es la idea, que no hayan tantas muertes como en otros países, vieron en Ecuador, vieron en otros países que no se abastecen. Y es que después, amigo, la cantidad de infectados no... El sistema de salud rebalsa, y nosotros tenemos también un sistema de salud público donde la mayoría de la gente se va a terminar atendiendo hospitales públicos que tienen que tener espacio, tienen que tener cuidado, tienen que tener los elementos. Para los médicos no contagiarse, tienen que estar preparados. Tenemos que estar preparados para eso. Creo que en parte es para eso también la cuarentena, ¿no? Como para dar lugar a que el sistema de salud no rebalse y no se pueda no atender casos y la gente, nada, tenga un lugar donde ir a atenderse. Sí, yo creo que ese tiene razón, Fran, porque qué pena sería lo que está pasando en Ecuador que los muertos prácticamente están afuera, en las calles, tiradas en las calles, los muertos, lo de coronavirus, y me da mucha pena. Ojalá que en Argentina no pase eso también, porque es que como a veces, como acabas de escuchar tu opinión, que se están rebalzando algunos países, no solamente en Latinoamérica, en el mundo, muchos países y en los países industrializados como Europa y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tanto más en Europa, ¿no? Y en países asiáticos que colapsan, bueno, los servicios de salud, o sea, los hospitales están demasiado, están también haciendo hospitales así prefabricados en zonas de coliseos, estadios. Y aquí en Argentina ojalá todavía que no lleguemos a eso, porque prácticamente también estamos haciendo casi una parte, otra parte no, como todas partes que tienen derecho de trabajar, pero tienen que cuidarse un poco más. Yo creo que prácticamente Dios quiera que esta situación se acomode un poquito, que ya pase un poco esta enfermedad, porque va a seguir un poco más por el invierno. Como estamos en invierno en la zona sur, en la zona norte, como que ya van soltando, ¿no? Como estaba escuchando el otro día en el noticiero. Claro, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse porque, como dijo Alberto, a nosotros justamente nos ayudó en el verano esto, porque ese virus vive en el invierno, vive con el frío, y a nosotros eso nos tocó en el verano, así que ahora se viene el frío y tenemos que tener un poco más de cuidado porque se viene también el pico, el pico de enfermedades, pero un poco ya nos preparamos, según Alberto Fernández, hay camas. Si no me equivoco, dijo que un 30% de las camas está usada, de lo que tenemos, ¿no? Un 30% que es un 70% para más gente, ¿no? Pero lo que pide más es cuidarse, ¿no? Cuidarse y eso lo más depende de nosotros mismos, ¿no? Porque mira, en Estados Unidos, como dice Fuskina, el presidente no respetó a la enfermedad, y mira, es el país con más contranches que hay ahora, hay más fallecidos. Después ven Italia y España, que son los países que son ricos, ¿viste? Es raro que no se las pusieron con las cosas, con los tratamientos y esas cosas. Y acá también Ecuador y Brasil, como están comentando ustedes, ¿no? Porque no se puede, mira el brasileño este, ¿cómo se llama este presidente? Mira todo lo que hizo. Mira cómo se paga todo. La gente dice cómo se está muriendo. Pobre gente que no tiene nada bueno. Los viejos, ¿no? Nuestros viejos, nuestros abuelos, que ahora no quieren que le digas abuelos, que le diga gente mayor, porque bueno, hay algunos mayores que no tienen nietos, dice, ¿no? Pero bueno, no es por ofender, ¿no? No es por ánimo de ofender, sino es por ánimo de cariño, ¿no? De un poco de respeto. Pero bueno, se respeta también que no quieran que los traten así, ¿no? Claro, porque nos están dejando morir algunas naciones grandes, industrializados en los países como Italia, Francia, les estaban dejando España, les estaban dejando morir. En Brasil también parece que sí. Pero acá veo, no sé cómo estará la situación, porque parece que aquí todavía hay la... El coronavirus está un poco controlado aquí en Argentina. Yo veo muchos casos que están entendidos bien, como dices, Sacha. Te escucho tu forma de... Lo que has investigado todavía en Argentina está muy bien. No pasa, no se rebalsa todavía. Los hospitales todavía están controlados, las camas, los medicamentos. Algunos que, bueno, ya llegan a sanarse, a recuperarse. Pero siempre, no creas, Sacha, porque escuché bien claro en investigando un poco, que no creas que porque se sanaron ya están sanos. No, 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 ellos todavía están entre... Se sanan, pero están entre que tienen que tener un control muy fuerte, muy rígido para que ellos no puedan volver a caer. Porque miren que, como acabas de escuché, que todavía nos agarró en verano en Argentina, pero a la hora pico va a ser por el mes de junio, julio. Ahí se va a ver a la hora pico, como dijo el presidente Fernando. Y ahí hay que estar preparados para poder, sí o sí, cuidarnos, lavarnos las manos, cada vez que vamos a ir con nuestros barbijos, no salir mucho a la calle, no estar exponiendo sobre todo al clima, que prácticamente está cambiando poco a poco. Gracias a Dios que, bueno, ayer hubo una lluvia espantosa, pero yo quiero que el clima sea un poco leve y no haga tanto frío, porque si no, nos va a afectar a muchas personas, que sobre todo a la tercera edad, que me da mucha pena a las personas grandes, que a veces los abandonan algunos estados, como veo aquí en todas partes del mundo. Dios quiera que estén preparados, porque todavía en Argentina no sucede eso. Gracias a Dios que el presidente tomó mucha precaución y eso mucho más. Sí, también causó que no llegara el virus a todo el país, que no se extendiera en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Creo que eso también es algo importante destacar, que la mayoría de los casos son en lugares de ciudades con mucha gente y que hay muchos lugares donde, por suerte, como decían ahora, se puede flexibilizar un poco la cuarentena o se pueden ver otras medidas. Si no ingresan nadie afuera, nadie puede contagiarse dentro de este pueblo o partes del país nadie tiene. Es una forma también de poder empezar a volver a trabajar, a producir, así sea que se tengan que poner a producir barbijos para el resto, comida o algo para poder aguantar con la situación. Claro, sí, 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 como ustedes dicen, hay un par de provincias que no tienen el contagio, así que tienen que prevenir nada más. Lo que digo es prevención, nada más. Vamos a hablar de la otra forma de las prevenciones. Lo principal es quedarse en casa lo máximo posible, lo que puedan, porque hay gente que por ahí tienen que salir a trabajar, los médicos, por ejemplo, los policías o algunos trabajos que son indispensables, como dije hace rato, los que pueden quedarse en casa se pueden quedar, se quedan, ¿no? Después otro también muy importante es el mantener el distanciamiento social, que son dos metros, efectivamente dos metros. Hay quien dice un metro, un metro y medio, pero yo pienso que dos metros es más. Se puede lavarse las manos con frecuencia, siempre con jabón, obviamente, y toser cubriéndose con el codo, como siempre son los... Y llamar, ¿no? Llamar que tienen síntomas, que vamos a ver el número de teléfono. Ustedes tienen el número de teléfono, me parece que es el 130 el número. Sí, sé que puedes llamar también el 107, que es como el general del gobierno. Ahora en un raro vamos a averiguar bien el número de teléfono y lo compartimos para cualquier cosa, cualquier síntoma que tienen, porque es muy importante también avisar si tienen síntomas, ¿no? Porque es algo muy contagioso y eso es una cadena, y si no avisás por ahí puedes contagiar a tus parientes, que todos los parientes contagian a 10, a 100, y así sigue la cadena, y así te contagian a 100. Sí, hay que tener en cuenta también que hay gente que está sintomática, que no es que tenés que tener sí o sí todos los síntomas para... Porque mucha gente piensa, yo no tengo nada, entonces, no sé, ese es el problema también, ¿no? Claro, por eso lo principal es mantener la distancia, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué, Sasha? Te quiero decir una cosa. Ahora he visto en una cadena internacional de teletruceros, bueno, internacional aquí en mi cuarto, que también estaban diciendo que el coronavirus también entra por la vista. Por eso es que en ese tiempo que cuando todavía acá no llegaba la enfermedad, yo veía que los chinos estaban con barbijo y lentes, o sea, lentes, ¿no? O lentes, y dice que también entra por la vista, por la nariz, por la boca, entonces también eso también hay que informar a la gente que también por ahí si puede, si tienen, y por ahí se ponen unos lentes, aunque sea de descanso, porque por la vista también entra por las mucosas de la... por esto el lagrimal entra la enfermedad también, porque eso hasta ahora veo que los chinos todavía, bueno, ya salieron a la carretera lentamente, pero todavía buscan sus lentes y sus barbijos todavía. Eso sí, llegó un científico, no sé de qué país, dijo que también entra por la vista. Eso también hay que aclarar, siempre informar a las personas para que también tengan un poquito de cuidado, no solamente en el barbijo y las manos, sino en la vista también, porque todo lo que ve prácticamente, como dice, las fosas nasales y las ambígeles y la vista por el lagrimal, o sea. Sí, bueno, de hecho por eso mucha gente de personal de salud está usando como un panel de plástico, no sé cómo decirlo, no sé si lo vieron. Sí, 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 lo vi en la cifra. Sí, como si fueran, como si van a soldar un, no sé, un pedazo de pie. Pero eso sí, pero no creas, pero eso puede usar para la vista, pero si o si el barbijo no se tiene por qué dejar franja. Sí, no, obviamente. Bueno, chicos, entonces vamos con algo de música y regresamos con un poquito más de información, ¿sí? Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si pudieras soñarte Vos y yo en una cita con mis fantasías ¡Gracias! 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 esos 10.000 pesos, ¿no? A otros no. Por lo menos a las chicas trans que yo conozco no les tocó esos 10.000 pesos. Y esas chicas que no tienen para pagar el alquiler y la otra vez salí en un canal de televisión, que las estaban desalojando porque no tenían cómo pagar. Y desgraciadamente las chicas no pueden hacer cumplir sus derechos por ser lo que son. Entonces yo pienso que acá tendría que hacerse un poco más presente el Estado, ¿no? Y la gente también tomar un poco de conciencia que las chicas están en completo abandono en este momento, ¿no? Chiquita, vos te opinas. Sí, sí, Sasha. Es justamente eso es lo que te quería decir como Fran y a vos te escuché bien a lo que están hablando. La verdad que me da mucha pena que el Estado, bueno, no todo tampoco, ¿no? Pero nos estén abandonando a las chicas Fran y el colectivo legítimo y más, porque prácticamente esas chicas a veces no tienen otra opción de hacer su trabajo, como tú ya sabes, ¿no? Como todo el mundo sabe. Me da mucha pena que, porque no creas, porque el primer gobierno primero dijo que no iban a pagar nada, que no iban a hacer esto, pero a veces la gente como que no toma conciencia, ¿viste? Como si no tuviera un poco de buen, no tuviera corazón, porque no solamente a las chicas trans están haciendo, a otras personas ven también, pero las chicas son más afectadas porque, como te acabo de decir, como el gobierno prácticamente se nos está olvidando, como que como las chicas trans, ¿no? Y los chicos trans y todo el colectivo es como que no recibieron bono familiar de los 10 mil pesos porque no tienen familia. Prácticamente están dando a las personas que no tienen familia y hay gente que, hay joven también que están dando, pero como que esas chicas no, están a un lado, no reciben nada de ayuda. A mí el otro día me dijo una amiga, ah, dice que estaban organizando entre, o sea, personas de su barrio estaban organizando ¿sabes qué cosa? Una olla común para las chicas. La amiga chinita me dice ¿por qué no vas a, cómo se llama, que te den un plato? No, le digo, yo ¿para qué voy a ir? Le digo, si la verdad es que yo dentro de mi corazón todavía puedo, ¿no? Algo tengo que hacer porque prácticamente yo también estoy en la calle, le digo, pero bueno, me las busco aunque sea cualquier cosita hago, ¿viste? Entonces para mí, la verdad que me trato de buscar. Las ollas populares están siendo aún muy frecuentes y está rebueno que se puedan realizar para mujeres también específicamente que, bueno, como contás goza ya a veces no hay otra posibilidad de trabajo que la calle, que la prostitución y que son cosas que en esta situación no se pueden dar y y bueno, nada, está re difícil todo, pero bueno, creo que con organización y con solidaridad más que nada, ¿no? Porque también esto de la cuarentena no nos va a juzgar a la gente que tiene que salir a buscar algo para hacer, para poder comer, sino también empatizar e intentar ayudar a los que más les está costando llevarla y entre eso, bueno, creo que el colectivo de las mujeres trans es uno de los más necesitados, porque bueno, siempre como siempre decimos que reclamamos por el cupo laboral trans para que el Estado nos pueda emplear a trabajar para él es un reclamo histórico que tenemos y que tal vez si lo tendríamos la situación de muchas compañeras sería diferente y no estarían viviendo lo que están viviendo bueno, realmente hay que seguir luchando y reclamando por nuestros derechos incluso en cuarentena aunque sea virtualmente o a través de otros mecanismos, pero que bueno con toda esta situación también se vuelven un poco más complicadas las formas de vivir Dios, hasta como martillan en tu barrio Sí, no, y evite cómo están martillando creo que le están desarmando la casa se escucha feísimo Disculpe, chicas eso es tremendo es tremendo porque todos los días no hacen nada todos los días me la paso durmiendo todo el día en mi casa y justamente el día se les agarró por martillar pero no se escucha bien y nuestro público no se pobre, no se salga martillado la cabeza, ¿no? Pero se escucha, ¿no? ¿Se entiende lo que habla? Sí Sí, se escucha Sasha, pero escucha pero de nada Sí, sí, sí habla Frank, no te preocupes Bueno, yo nada, quería contar una noticia porque bueno, también con todo toda la situación de darle en este contexto más poder digamos a las instituciones de fuerzas como que son de seguridad como le veis la policía para que puedan digamos controlar la cuarentena y todo eso a veces trae problemas de violencia institucional, ¿no? Ya que bueno, se estuvo viendo en muchas provincias que hay encarcelaciones arbitrarias o abusos policiales y bueno, en Jujuy el 20 de abril detuvieron a una chica trans de 19 años tres policías y una mujer policía la llevaron un descampado la golpearon y la violaron y la policía la amenazaba con violarla con la cachipurra lo cual es algo súper violento y terrible y no sé quería como dar un poco también de lo que son las fuerzas de seguridad a veces, ¿no? y cómo cuando les das poder abusan de eso contra la población y cómo también se ve más fuerte la discriminación hacia las compañeras trans que que bueno las violentan de estas maneras teniendo ellos poder, ¿no? que es algo que no sé tiene como un arma de doble filo para controlar la población entre comillas que a veces muy en lo que es cada policía y a veces no no son muy buenas personas ¿no? no sé qué piensan nadie que me trae sí esa parte tiene razón Fran porque siempre nuestros derechos son vulnerables vulnerables no sé cómo se llaman que son muy vulnerables no se cumplen las leyes acá en Argentina además a nivel internacional Argentina y Uruguay son los países que más supuestamente tienen derechos y deberes sobre el Estado que nos reconoce como personas civilizadas y personas naturales como cualquier no como personas enfermas ni desviadas somos personas que ya tenemos el mismo derecho creo que en el 2012 creo que atendimos a ese tema que prácticamente Argentina y Uruguay son los países supuestamente Latinoamérica y parte de Estados Unidos y Canadá junto con Canadá que también tenemos nuestros derechos pero yo veo que los derechos son vulnerables no se cumplen las leyes directamente ese tema prácticamente me prevenirse con lo que gracias por la investigación y la formación que está dando acá que yo creo que tenga un poquito la gente tome más conciencia sobre todo hay muchos policías corruptos como en todas partes del mundo que no hacen valer los derechos yo creo que eso para mí es un abuso sobre la autoridad ese es ese es ese es de verdad de verdad que no debería pasar porque el abuso de autoridad se ve en todas partes del mundo no solamente acá y la verdad que me da mucha pena en lo que te escuché el tema que investigaste me da mucha pena que como como los policías no hacen caso a los derechos que tenemos nosotros el colectivo y además me da mucha pena que mucha gente como antes estábamos diciendo que no tiene para comer no tiene donde 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 excusarse o donde agarrarse porque el estado no se está dejando siempre afuera como cualquier hijo de vecino o sea que al aire como que dice muérate de ambas y búscate donde sea porque no solamente yo creo que ese tema hay que en otro programa hay que tratar de hablar un poquito más a fondo chicos chicos porque eso nos incluye a nosotros para eso estamos en la radio para informar y para comunicar a la gente que prácticamente nos toma en cuenta como hombres humanos que somos y trabajadoras y trabajadores que también podemos pensar trabajar y realizarnos como personas y profesionalmente claro claro en primer lugar es lamentable es lamentable el maltrato que nos da la autoridad que supuestamente es la autoridad que está para protegernos para cuidarnos y abusan abusan de nuestra orientación como dice Fran es lamentable que hayan abusado de esta chica trans solo por estar caminando en la calle seguramente o porque a veces no tenemos otra salida que salir a la calle a trabajar porque no nos dan nada no nos ayudan en nada como comentábamos hace rato por ahí el gobierno está ayudando mucho veo que está ayudando pero lamentablemente a veces el gobierno o lamentablemente no está bien porque lo pide pero lamentablemente para nosotras las chicas trans esa ayuda viene específicamente más a la gente que tiene cargo de familia a las madres que tienen hijos padres que tienen hijos pero la gente sola que son la mayoría de las chicas trans que somos nosotras no nos facilitan esa ayuda entonces es un poco más difícil para nosotras conseguir una supervivencia como estábamos diciendo o algo para sobrevivir porque no podemos trabajar en nada no podemos salir no podemos salir a la calle tampoco ahora por la enfermedad que estamos entonces ¿a qué nos están obligando a hacer qué vamos a hacer con nuestras vidas porque no nos alcanza si tenemos algo guardado ya se nos está acabando ya no sé hasta cuándo se dicen que va para rato no sé las chicas nuestras compañeras yo la verdad que hablo por ellas pero hablo en general yo me centro también porque somos todas iguales todas y todos porque también hay chicos trans que pasan por lo mismo pero bueno esperemos que esto el gobierno se haga cargo y un poquito nos dé un poquito de pelota como siempre digo bueno vamos con algo de música porque este bloque sigue también un poquito largo y también estamos con muchas ganas de hablar si no fuera por los martillanas que están acá mis vecinos que me llaman mucho y saldría todo perfecto pero bueno nos grabamos nos grabamos teníamos mucho que hablar bueno gente vámonos con algo de música y regresamos y regresamos I will try to express My inner feelings and thankfulness For showing me the meaning of success Ooh, well, well Ooh, well, well Woman, I know you understand The little child inside the man Please remember my life is in your hands And woman, hold me close to your heart However distant, don't keep us apart After all that is written in the stars Well, we continue to transport ideas Are more violent now because they live with their agresor And now, with this quarantine, the woman has to have much more Because they are in touch with the man What do you think? Have you seen any case? Yes, yes, yes Just ayer vi a case that I thought That was a case that was happening With low resources economic But I think that no Because ayer just I was watching Well, on the television and other programs Well, I was investigating a little more But a few years ago A few years before I was watching In the room I was watching In the field Of the Boca That was killed And the woman That was a victim Of the television televisivo para que le tomen en cuenta su agresión por ser futbolista, a veces el patriarcado es muy fuerte en Argentina, y en algunas partes del mundo también, no solamente acá también, en todas partes del mundo, pero vio que la chica estaba que lloraba, que la había agredido es que había denunciado otra vez por la televisión para que tomen su caso más en serio porque como acabas de decir que hay muchas personas que han sido orientadas las 10.000 llamadas, pero tampoco no solamente es de la gente de bajos recursos económicos, o sea, gente pobre gente de las vías, gente que tienen pasas necesidades, sino que la gente también de alta sociedad, como dice el futbolista y la chica, que no quise decir su nombre, pero bueno, es una chica muy linda, muy amorosa que prácticamente lo denunció prácticamente la verdad que a veces me da mucha pena que también las personas tanto de recursos económicos bajos, como de alta de alta, de gente de recursos muy, muy, muy que tienen recursos muy altos que pasen todas estas cosas y para mí yo creo que entre tanto hay gente pobre, gente rica no hay derecho de maltratar a la mujer matarlas y golpearlas y vivir como dices como esta, en este momento que está pasando el coronavirus yo creo que paran encerradas y ahí tienen que aguantarse porque a veces como no pueden salir a la calle a veces también no toman conciencia algunos las denuncias que prácticamente veo que denuncian más pero como que no hacen nada porque como que están ahí más ocupados en el coronavirus los dejan las chicas al vacío los dejan al abandono como que los dejan a un lado yo creo que eso no es así el patriarcado también tiene que darse cuenta que algún día también ellos tienen hijas mujeres tienen abuelas tienen madres pero parece que no no hacen nada las autoridades porque yo creo prácticamente la violencia de género a nivel mundial también se está se está incrementando en todas partes del mundo no sé por qué que tanto tanto son los nervios de los hombres que no salen a la calle que no pueden hacer nada que prácticamente no sé como que se está incrementando más la violencia fuerte a nivel internacional y nacional también que se ve que las denuncias son cada día más un poco más creo que los nervios de los hombres creo que están más alterados con esta necesidad del coronavirus que quieren salir y no pueden ¿qué opinas tú Frank? Sí, yo opino como dije antes que muchas de la gente que está ya ha estado en una situación vulnerable o una situación complicada bueno, teniendo en cuenta la situación de las mujeres en torno a la violencia machista se recrudece más hoy en día porque bueno esto de que dicen por ejemplo están encerradas de no poder salir o de no tener otro lugar al cual poder ir o depender económicamente del hombre o de tener hijos o un montón de situaciones que están todo el tiempo nada es mucho más complicado también es mucho más complicado anunciar a alguien si estás encerrado con esa persona bueno nada creo que la violencia machista se acrecienta y se recrudece porque se recrudece en todos los sentidos y como decís vos China no tiene nada que ver con con las clases sociales porque no sé una vez se imagina que si alguien pudo tener más acceso a o sea a la educación o a lo que sea entonces no va a ser un golpeador o algo así y no pasa por ese lado sino con que hay que tener hay que cambiar la sociedad y tener una educación que no sea una educación machista y bueno nada también no sé ver cómo ahora se están reforzando las líneas del 144 para poder atender todos los casos que llaman pero la verdad es que sin sin un presupuesto acorde a las necesidades sin más refugios y sin acompañantes y sin otras nada se necesita presupuesto para poder realmente atender a esas mujeres que están pasando por una violencia por eso también estábamos reclamando por la ley de emergencia en violencia contra las mujeres para para que realmente se tome con más seriedad porque uno piensa bueno se toman todos estos recursos para atender la pandemia pero aún así eso no hace que pare de haber muchísimos casos de femicidios ahora van más de 20 creo en la cuarentena no sé exactamente cuántos son pero nada siguen matando mujeres se las sigue agrediendo el otro día hubo un caso de en la Villa 31 que la expareja de una mujer la interceptó en la calle le rompió el botón antipánico que tenía aparte de tener una perimetral y la atacó con una botella y todo eso fue grabado por un vecino por lo cual pudo ser judicializado pero a lo que oí es la cuarentena no hace que deje de haber violencia no hace que no sé que todas las situaciones que pasan se calmen o cambien sino esto que se vuelven no sé se adaptan a la situación y que es terrible y que tenemos que realmente enfrentar la violencia machista con los recursos de lo que es que es algo que asesina a las mujeres y algo que las no sé las violenta de muchísimas maneras también psicológicas y no solo físicas y bueno eso no sé y más cosas pero ahora me digo que me trabé bueno hay que aclarar que son en lo que va de la cuarentena se registraron 32 homicidios ya en el país ponerle uno diario porque tenemos como 32 días de cuarentena y hay 32 homicidios me parece que hay que reforzar un poquito más la seguridad de las mujeres porque como dice la China están un poquito más preocupadas en la cuarentena ahora y no se preocupan por las mujeres que están abandonadas como yo digo están cometidas hasta el hombre encerradas en un cuarto con el hombre el hombre las violenta las violenta hasta las ayuda a matar como dice la China no hay ningún trabajo social nada esta mujer estaba sometida al hombre la maltrataba y después los hombres son psicólogos no sé si tengo loco psicólogo se podría decir porque te manejan después vienen con su parita de bueno de que bueno ya no voy a cambiar y vienen con esa mentalidad y la mujer a veces recae en eso entonces la mujer tendrá que darse cuenta y un poco también bueno a veces la mujer también es muy sometida por el hombre acá lo que necesitamos es un poco más de ayuda del gobierno como estamos diciendo y esperemos que también se ponga un poquito más al pecho esto ahora también lo que pasa con los presos que van a salir de la cárcel que opinan de esto van a salir muchos feminicidas también hay muchos feminicidas y no sé a dónde van a ir es un riesgo esto me parece a mí para las mujeres que denunciaron van a salir feminicidas van a salir violadores no sé qué va a pasar con estos casos me supongo que van a van a investigar bien los casos ¿no? ¿ustedes leyeron algo de eso? yo creo que sabes que Sacha que prácticamente el gobierno tiene que ser preparado para las personas que van a salir de prisión porque no van a salir con una mentalidad sana bueno porque no toda la mayor parte salen con enfermedad muy atrofiada muy psicópatas muy mal un pensamiento muy malvado no sé salen siempre como que ellos están resentidos contra la sociedad porque a veces hay personas que han ido presos injustamente y han pagado condenas que no se lo merecían entonces salen con un odio te das cuenta entonces como que eso también hay que analizar hay que el gobierno tiene que tomar conciencia que hay personas que antes de salir hay que tomar sobre todo sus no sé sus nervios ir a los psicólogos a investigar más con cómo van a salir qué van a hacer en la calle y aparte que también hay que tomar conciencia chicos que algunos presos no se sabe con qué clase de enfermedades saldrán de adentro para afuera van a contagiar coronavirus VIH tuberculosis no sé qué enfermedades más no sé hay muchas enfermedades que a veces el gobierno no dice lo que están dentro de cuatro paredes que es una cárcel que mucha gente está privada de su libertad pero no sabe las enfermedades que hay por dentro que dice que atienen que no atienen pero no si afuera no se hace tanto abasto sobre las personas que estamos libres imagínate adentro que no se sabe de cuatro paredes qué es lo que hace el gobierno qué es lo que opina o cómo toman conciencia porque prácticamente adentro es una tierra de nadie entonces yo creo que prácticamente hay que tomar bastante conciencia analizarlos bien prácticamente hacer unos análisis especialmente a cada persona que va a salir con qué enfermedad con qué fin con qué qué es lo que va a aportar ante la sociedad y como acabas de decir también Sasha te he escuchado y a Fran también que prácticamente salen con prácticamente a lastimar más a la mujer porque pensamientos buenos no tienen al menos yo no sé no puedo pensar por ellos pero la mayor parte sé que siempre salen con una mentalidad muy diferente porque alguna persona que está presa prácticamente no salen prácticamente ya con una mentalidad sana o una mentalidad antes que entren tienen otra mentalidad perdón y cuando salen salen con una mentalidad que como que siempre están resentidos contra la sociedad porque hay gente también que quizás no lo hizo no cometió errores pero tú sabes que la justicia divina no se equivoca pero la terrenal muchas veces se equivocaba entre los grandes países del mundo se equivocaron hicieron condenas dieron muerte a gente que no lo merecía igual sucede en todas partes del mundo como acá también entonces yo creo que hay que analizar bien que el convenio tome un poco más de conciencia que esas personas que van a salir hay que hay que primeramente investigar hay que analizarle bien su situación sobre todo aparte su qué la enfermedad tiene qué es lo que no tiene cómo van a salir tienen que estar preparados pero Dios quiera que prácticamente tome un poco más de conciencia en estas alturas que hay muchos asesinados como recién he escuchado las 32 chicas o mujeres señoras que prácticamente están los están matando a las mujeres y esos que salen adentro peor va a ser la situación yo creo que en este momento tiene que tomar un poco más de conciencia el gobierno que prácticamente no es que no lo suelte sino que esté preparada la sociedad para poder acoger a esa persona pero cómo en qué condiciones están su cerebro su autoestima su modo de vivir que tienen adentro que es diferente a la de la calle siempre tiene un sistema muy diferente entonces ¿qué opina Frank? Bueno yo opino como vos decís que el sistema penitenciario no está hecho para cambiar la mentalidad de la gente que va a presa no está hecho para poder educar o corregir o que la gente pueda ver si cometió algún delito no sé reflexionar sobre eso y no sé cambiar sino que está hecho para otras cosas para encerrar a la gente y pasan un montón de situaciones que están dentro de la cárcel pero son ilegales bueno todo el tema del hacinamiento con el virus es algo bastante complicado yo creo que hay que ver cada caso específico porque tampoco podés soltar no sé un femicida o alguien que haya que esté en la cárcel por violentar a su mujer y después tal vez el domicilio donde tiene para volver es la casa no se puede tipo como que hay que ver porque claramente las cárceles no están aptas para mantener la salud de los presos en esta situación de pandemia pero como que tendría que encontrar la manera de fijarse que que cada uno no sé ver qué crimen cometió no sé no soltar digamos a cualquier persona y dejar la calle a su casa sino no sé como poder administrar mejor digamos a dónde van a ir qué hizo no sé no es lo mismo alguien que haya robado un kiosco que alguien que haya matado a no sé su pareja o por ejemplo si se entiende lo que digo pero no sé cómo va a ser para mí van a tener en cuenta algunas cosas no es como que van a soltar a todos los presos sí claro sí es importante como pueden soltar a uno que robó un kiosco no es lo mismo uno que robó un kiosco que uno que mató a una persona o violó a una nena ¿no? pero acá lo que es el temor es de los damnificados ¿no? o de las damnificadas porque se escuchó se escuchó de algunos feminicidas que van a salir y algunos salen con ser de venganza y ellos como dice la China por ahí tienen algo psicológico hacen una una prueba psicológica algo pero son astutos algunos son muy astutos también esperemos como como dices vos Frank que el gobierno sepa seleccionarnos y como vos decís ahí hay gente que no puede salir ¿no? pero alguno que tenga un delito bajo ¿no? uno que haya matado uno que haya violado me parece que no bueno no sé para mí es mi opinión ¿no? pero esperemos que el patriarcado acá no reaccione ¿no? como lo hace siempre y eso lo de al machismo puro y no porque si no como vos decís el hombre el que maltrató a una mujer la salía y va a ir de vuelta al lugar donde va a haber más muertes más femicidios bueno es mi entender esperemos que se leccionen bien ¿no? sí claro claro sí que bueno te escucho si vos querés sí 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 te crees y esa parte sí como dice Frank hay que analizar a cada persona que va a salir a la cárcel y hacerle un estudio especializar los estudios y saber cómo en qué condiciones está para acto para bueno no para que la sociedad lo acepte tal como antes pero yo creo que es un poco difícil Sasha porque todas personas por más sano que entre a estar presa adentro siempre sale con un ser de venganza porque ante la sociedad porque a veces hay gente que no ha cometido errores no todos cometen errores Sasha porque a veces uno bueno no sé qué pasa pero a veces las leyes no son tan correctas como para con todo sobre todo para la gente más necesitada entonces a veces sale con una ser de venganza diferente como que bueno si ya una vez estuve adentro otra vez no entonces eso tiene que calificar más sobre hacer un examen un examen fuerte analizar bien las cosas para poder soltar porque como acaba de decir que hay gente también como como le escuché a ustedes dos tanto al Fran como a ti Sasha que la verdad que hay gente que es muy diferente a que mate una persona entonces la persona que mató una persona como que para mí que no se arrepiente tan acostumbrada en que la otra persona como que ya empieza para adelante viste a ver como que es normal lo que viven adentro pero a veces nadie sabe lo que está en las cuatro paredes en la cárcel es debe ser horrible porque yo veo mucha veo también a veces aquí en mi celular como los tratan a los presos abusan mucho hasta los mismos policías les pegan los golpean los violan los matan desaparecen que dicen que ya se murió y a veces mueren tanto que los golpean los policías a veces no tienen derecho debajo cerrado en esas cuatro paredes si tienes un abogado tienes plata por ahí algo y aún así también te maltratan hay que estar preparado como acaba de decir Sasha que el patriarcado tiene que tomar bastante conciencia sobre las autoridades aquí en Argentina para poder soltar a una persona bueno que está adentro pero también que se le dé la oportunidad siempre cuando los estudios sean buenos porque a veces salen con buenito buenito después pasó con la paraguaya con la Liliana la señora que la descuartizaron en la vía claro en la vía 31 perdón y el hombre se fue hasta Paraguay y salió de la cárcel buenito todo y la mató la descuartizó no sé qué hizo un ritual no sé qué hizo el hombre consumía sustancias tóxicas pero bueno solo no la mató la mató con varias personas porque solo no le va a descuartizar el cuerpo de un ser humano y bueno ahora está preso lo trajeron de Paraguay pero bueno hay personas que ya están acostumbradas a hacer esas cosas Sasha yo creo que también el gobierno tiene que tomar un poco más de conciencia y investigar y ver analizarle bien el sistema su sistema nervioso y verle sobre bueno aunque a veces cambien pero bueno vamos a ver cómo va porque esto está para rato porque cada vez no se entran en Argentina en todo el mundo el patriarcado como que no hace nada las mujeres están muriendo cada vez más como que están encerrados están estresados los hombres por querer salir a hacer su vida normal trabajar tomar bailar no sé pero bueno hay que ver cómo va con el transcurso del tiempo vamos a tratar de investigar la próxima edición que vamos a hacer para investigar un poquito más chicos tanto Frank como Sasha y yo misma la que habla para poder ver cómo va la situación aparte del coronavirus los están dejando a las chicas que las bueno que las maten y me da mucha pena porque esos niños se quedan sin madre y ellos repiten la historia a los chicos que creen que es normal las chicas como que bueno no sé el marido me pega mi mamá le pegaba entonces bueno es como que es normal para ellos crecen con esa mentalidad muy retógrada una mentalidad no sé que para mí no es bueno porque sigue la cadena sigue la misma historia que ellos viven años anteriores tanto la nieta la hija la abuela la tatarabuela esa cadena no se acaba entonces por eso hay que tratar de educar más a las personas y tener más conocimiento para poder ellas ver dónde se pueden aparar dónde se pueden darles la mano para sobre todo como dice como escuché mi compañero Fran en sitios donde poder agrupar a las mujeres que prácticamente de verdad que quieren dejarlo que a otros que se acostumbran y eso es otra cosa bueno bueno sí así como hay gente mala hay gente que obra mal hay gente que también hace bien en esta cuarentena que justamente Fran nos quería compartir algo algo lindo ¿no Fran? sí bueno nada quería comentarles que algunos estudiantes del agua estábamos juntando donaciones para llevar al comité de crisis de la Villa 31 en el que ahora están agrupados 55 comederos y merenderos y bueno nada eso estamos buscando donaciones las pasamos a buscar por las casas que si no también pueden donar dinero para que les compremos comida están buscando igual comida y elementos de limpieza y tela de friselina si alguien tiene para donar para poder hacer barbijos y bueno todo esto pueden comunicarse con nosotros en el instagram de arroba donaciones uva todo junto y bueno nada estamos con la campaña pasamos a buscar las cosas por las casas y el sábado las llevamos y bueno este sábado pasado fui yo también hicimos una olla acompañamos a las compañías que estaban haciendo ollas populares y y viendo más o menos cómo era la situación pero la verdad es que si esto se viene para rato digamos que necesitamos la ayuda de todos los posibles para que todos puedan hacer la cuarentena y bueno en esto recalcar también el reclamo que le estamos haciendo al gobierno para que a todos los comedores les bajen comida y los elementos de limpieza y sanidad y cuidado que necesitan a lo cual bueno por ahora el gobierno nos respondió que solo a 8 les van a bajar donaciones cuando dijimos que son 55 pero bueno hay toda una lucha ahí y bueno también por sumar más comederos que hay en la 21 para poder organizarnos todos poder conseguir que a nadie le falte comida ya que la situación está muy difícil en los barrios así que bueno nada escríbanos en donaciones suba muy bien sí claro porque hay que aclarar que lo que creció mucho son los comedores la gente que va a los comedores porque desgraciadamente con esta cuarentena aunque el presidente dijo todo lo contrario las cosas han subido chiques en los supermercados las cosas están inalcanzables los huevos yo los compré a los 150 gastando 50 los 60 está demasiado caro y la gente que no trabaja que no tiene cómo subsistir imagínate comprar las cosas que están recaras todo subió entonces aumentaron mucho los comedores hay muchos comedores que aumentaron aumentó la gente pero desgraciadamente el gobierno de la ciudad me parece que el gobierno de la ciudad no aumenta las naciones al contrario disminuyeron las naciones me parece y ahora aumentaron un 10% y la verdad que esta gente hace muy bien porque esta gente hace sin remuneración la gente vamos a tocar el tema del CAC de la gente de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario que queda en Juan de Garay 2045 que es una casa donde hacen actividades deportivas mayormente y sociales pero ahora no obviamente porque ahora estamos en cuarentena pero se están dedicando al comedor que es algo muy básico para la gente que no tiene que comer como estamos diciendo hay mucha gente que no está trabajando no tiene otro sustento y solamente a algunas personas les llega la ayuda del gobierno y si les llega es poco es poco no alcanza para un mes para una madre que tiene 3 hijos 4 hijos cuando le 10 mil pesos no le alcanza y estos comedores ayudan abastecen a mucha gente antes me estaba contando una persona que trabaja ahí que antes daban comida a 150 personas y ahora hay más de mil personas y tienen que hacer guisos algo que brinda porque hay demasiada gente ahora es en fila de dos cuadras y están recibiendo donaciones también en el CAC en la casa de acompañamiento que es en Juan de Garay 2045 tienen un número de teléfono que no lo tengo ahora pero lo voy a buscar porque están recibiendo donaciones de alimentos no perecereros perecereros utensilios también para el laseo jabón las cosas para limpiar alcohol alcohol en gel que la próxima semana vamos a dar bien la dirección o el teléfono donde puedan comunicarse para adornar no es bueno ayudar un poco a la gente que por ahí no tiene la gente de la calle que no tiene donde estar que no tiene donde comer ¿vieron chiqués? ¿no? porque nosotros por lo que no tenemos un lugar donde estar tenemos un techo pero la gente de la calle ¿qué hacen en estos momentos? es un poco difícil ¿no? Sí, Sasha ¿puedo hablar? escúchame sí, es verdad lo que estaba diciendo del comedor de Rincón de la Luz que está en Juan de Garay 2045 yo soy una que también que siempre voy participo colaboro con las personas allá para poder ayudar a cocinar a hacer unas para poder ayudar a repartir las comidas a las personas que la necesitan es verdad que esas donaciones Dios quiera que nos lleguen porque los comedores gracias a Dios están paliando el hambre de las personas que hay mucha gente que prácticamente no les lleva la ayuda es verdad Sasha en ese aspecto yo sí te digo porque yo siempre voy para allá y estoy participando mucho en ese comedor y la verdad que ojalá Dios quiera que bueno la población la gente porque por ahí tenía algo para poder ayudar con las donaciones para el para el Rincón de la Luz que es un comedor que prácticamente está repartiendo muchas personas que prácticamente no tienen donde diversa un pan digno a la boca porque prácticamente la ayuda a veces no alcanza y prácticamente eso es como paliar el hambre a unas personas siempre siempre les ayuda mucho para que ellas puedan o sea para matarles el hambre para que no pasen hambre yo creo que la verdad y no se entiende ese comedor hay muchos comedores como dice Fran también Dios quiera que también le ayuden también le apoyen para la uva para que puedan repartir esas donaciones que mucha gente necesita lo está necesitando porque bueno hay condiciones que hay gente que no tiene ni llevarse un pan digno a la boca y no tiene un techo donde dormir dignamente y la verdad que hay mucha gente que está durmiendo en la calle que las botan de sus alquiler hay gente que no tiene norma conciencia las personas que parten los alquilan los botan no tienen como que no tienen corazón y ahí al menos ahí pueden ir a comer aunque sea un alimento al día si quiera por ahí para que ellos puedan alimentarse también para que pasen el hambre si quiera pasen una noche porque últimamente ya está haciendo frío yo creo que Dios quiera que hay una gente que tenga un buen corazón y un buen sentimiento que nos ayuden y nos apoyen para poder yo no siento yo sino personas como yo que apoyan mucho a los comedores y yo vengo desde muy lejos yo vengo desde provincia y ayudo mucho colaboro allá en en el Pan de Garay 2045 en el comedor Rincón de la Luz bueno también que hay que tener en cuenta que con la situación de cómo se complica a veces tener una buena alimentación no enfermarse con el frío y todas esas cuestiones también se complica con el tema de la enfermedad que uno está mucho más vulnerable y su sistema de defensas también entonces como que se vuelve mucho más complicado y peligroso también la situación de las personas más allá de como digo no es solo eso sino que la enfermedad y la pandemia también no sé influyen por ese lado claro es muy importante por eso la peleabilidad de la gente por eso la otra semana vamos a dar bien la dirección donde pueden colaborar con el crack porque ahora están suficiendo están cocinando con lo poco que les da el gobierno y con la ayuda que le dan los vecinos porque los vecinos son nuestras ayudas más ahora que el gobierno porque la verdad que no alcanza con lo poco que les manda el gobierno la otra semana vamos a dar bien los datos para que puedan colaborar y puedan donar algo que puedan no y vos querés repetir el dato del logo en Instagram ah sí es donaciones ua en Instagram creo que en Facebook también solo que no uso Facebook y me olvido muy bien bueno si tienen donaciones nos escriben y claro por supuesto todas las donaciones están bien recibidas ¿no? bueno esto fue transportando ideas la verdad que hoy ha visto muy largo el programa muy lindo el programa teníamos mucho para hablar nos quedó chico el tiempo como siempre pero la otra semana venimos con más información ¿no? sí me parece muy bien hay que investigar un poquito más sobre las cosas que están sucediendo a nivel nacional e internacional bueno si nos escuchan es muy necesario como siempre ¿Chinita? sí quiero mandar saludos a mi sobrina que está en Perú Stephanie y a mi hermano Ricardo que está en Estados Unidos y toda mi familia tanto en Perú como en Estados Unidos y acá mucha gente a mis amistades de mi barrio y sobre todo al comedor Rincón de la Luz para todos los que se ponen al menos el mandil bueno el bozal que perdón el barbijo para atender a las personas más necesitadas y sobre todo también a violencia de género que las extraña mis compañeras a todas y tome a ustedes también que gracias a Dios a través de estas líneas y de telefónicos estamos en un programa no sé si decimos bien o mal Mica ya gracias Miquita por apoyarnos y por poner esa paciencia y gracias Sasha gracias Frank y que Dios me los bendiga a todos y Dios quiera en próximas semanas estaremos acá para poder informar un poquito más detalladamente que ahora estamos bueno hicimos un programa Dios quiera que los tomen a bien porque hay personas que a veces lo toman a mal pero tienen que analizar las cosas que nosotros decimos con bastante sinceridad y respeto a las personas los seres humanos que nos escuchan a través atrás del bueno del hilo telefónico que estamos haciendo bueno un saludo para tu gente que te escuchó sí claro yo quiero mandar saludos a mi papá a mi guapísima a mi hermana a mis hermanos a toda mi familia que se me cuide mucho si no tienen que salir no salgan por favor vayan a hacer solamente las compras una vez a la semana mantengan su distancia como decimos siempre dávense bien las manos y usen barbijo que es lo principal y nada chicas nos vemos la próxima semana vamos a ¿quieres compartir las redes franz? sí como yo las redes bueno nos pueden encontrar en instagram y youtube y en facebook como rayoviral comunitaria y el programa en facebook como transportando ideas en twitter como virali-bajoline nos pueden escuchar la web como www.radioviralcomunitaria.com o bajarse la app desde su play store y bueno nos vamos a pasar los días jueves a la una y repetimos enlazados a las 15 horas y bueno podemos subir los programas así que a las 17 horas a las 17 horas los sábados muchas gracias Mika por la edición a las 17 señor a las 17 horas Mika muchísimas gracias por la edición como siempre una genia a Alejandra por la producción gente esto fue transportando ideas nos vemos la próxima semana y que tengan muy lindas semanas que se